para hablar ya de la situación específicamente de la concertación que a pesar de que estemos a pocos meses nada más de las elecciones generales de abril ya la presidenta de la concertación la senadora esperanza martínez refirió que siguen en conversaciones con otras chapas presidenciales opositoras para lograr un consenso y llegar con unidad total para los comicios la legisladora afirmó que cree que la unión está más cercana que lejana y que agotarán todas las instancias para seguir dialogando y lograr la unidad de la oposición pese a que el plazo para renunciar a candidaturas ya feneció el pasado viernes 17 de febrero finalmente la parlamentaria se refirió al estado de salud del senador fernando lugo y señaló que el expresidente dará su postura respecto a la división en el frente huasú una vez que retorne a nuestro país en este caso con aquellas aquellas chapas presidenciales que hoy no están todavía en la concertación si ustedes me preguntan a mí hay que agotar todos los esfuerzos hacia en favor de la unidad hay que agotar, hay que crear los caminos, hay que crear los vínculos, hay que conversar me parece que ese es el objetivo digamos de llegar al final en el 30 de abril lo más unidos posible porque esa es una de las digamos estrategias más importantes para lograr el éxito el 30 de abril hay tiempo aún para eso y mira en política siempre hay tiempo yo siempre cuento cuando estamos en la mesa del senado todos los años y nos vamos caminando por el pasillo y todavía se sigue negociando y un vicepresidente cuando llegó a la puerta ya no deja de ser vicepresidente en política los tiempos hay que respetarlos hasta el último momento yo espero que esté más cercana, confío, ustedes saben que yo soy una optimista perpetua yo creo en la unidad, creo que hemos dado pasos importantes y probablemente él va a estar con nosotros en breve tiempo y yo creo que él es el que va a ser el portavoz de su posición política lo que yo les puedo decir es que el día anterior antes de su enfermedad su posición fue en favor de la concertación y estaba dispuesto a irse a la reunión el miércoles y él se enfermó el martes pero ahora creo que lo más importante es respetar su situación de salud y que cuando él esté acá, que no va a ser un tiempo muy prolongado en que él va a venir y va a conversar con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!